Buenas tardes, nos encontramos en el Zobacorium de Madrid. Ahora mismo estamos en la instalación de los vecinos. Voy a hacer un juego de maje con una baraja de cartas. Cogemos la baraja. Una baraja de cartas normales. Todas sus cartas. Por delante y por detrás. Vamos a proceder a mezclarlas para que queden aún más mezcladas. Una. Y hasta dos veces. Clariza un corte. Y ya. Coge la carta del corte por donde tú has querido cortar. Enséñala. Enséñala. Métela donde quieras. Cortamos. Volvemos a mezclar. Volvemos a cortar. Y introducimos la baraja en su caja. Cerramos. Damos un pase mágico. Y tu carta ahora aparecerá dada la vuelta. Dentro de la baraja, tu carta se ha dado la vuelta. Todas las cartas están boca abajo menos. ¿Es esa? Bueno, pues muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Salud. Salud. Tulio. Gracias.